Hola chicos mi nombre es Refebit, hoy les traigo un nuevo video de Free Fire En esta ocasión me estuvieron pidiendo el reto de usar skin de navidad Me voy a poner la pura skin, lo que es la skin y una mochila que viene siendo esta Porque de armas estuve mirando lo que tenía, pero las que tenía no tenían atributos Y le intenté algunas partidas así sin atributos y no salía nada porque están muy lentas La siento muy 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 lenta las armas Y pues decidí hacer el video con la skin y pues esperemos a ver que sale Si es que están viendo este video es porque salió algo Y pues nada chicos, los dejo con el video, espero les guste Suscríbanse, compartan con sus amigos y nos vemos al ratito Al rato o a la nada ya estoy en directo Pero nos vemos al rato, chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Asesinato triple! ¡Gracias! ¡Asesinato cuádruple! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!